Para poder presentarse un alumno a las oposiciones de Erchancha necesita tener como mínimo 18 años y no haber cumplido 35, tener como mínimo los estudios de la ESO, no estar en curso en el cuadro de exclusiones médicas, no haber sido excluido de ningún proceso selectivo similar, no tener condenas por delitos, tener como mínimo el carné B y la autorización BTP para conducir esos vehículos. Las oposiciones de Erchancha conllevan varias pruebas. La primera lleva siete pruebas el mismo día, son unas pruebas teóricas, unas pruebas psicotécnicas y un par de test de personalidad. Esas pruebas teóricas consisten en un examen tipo test, la primera, solamente tienen 21 temas, las siguientes son psicotécnicos de razonamiento verbal, espacial de nivel general y razonamiento de datos. Y por último, los dos test de personalidad, uno sobre cómo es la persona y otro sobre cómo actúa en el trabajo. La primera prueba conlleva 150 puntos, de los cuales hay que superar como mínimo con 75, las cuatro pruebas de psicotécnicos como mínimo tienen que sacar 15 puntos en cada una de ellas y el mínimo de 60 entre las cuatro, y los test de personalidad, uno de ellos lo valoran con 100 puntos y el otro con 50. Una vez que pasan estas pruebas teóricas, tienen que pasar las pruebas físicas, que son natación, presbancas, circuito de agilidad y el CUSNAVED. Cada una de ellas, el máximo de puntuación son 20 puntos, con lo cual tienen que sacar mínimo 10 puntos en cada una de ellas. Después viene la entrevista personal y el reconocimiento médico. A mayores en esta oposición pueden aportar los estudios de Euskera, el conocimiento de Euskera. Si aportan la titulación de un B1, les dan 20 puntos, o de un B2, 55. En el caso de que no tuvieran esta titulación, pueden hacer un examen voluntario en la misma oposición para valorarlo. Últimamente se están convocando cada año. De hecho, en la última legislatura hay un compromiso por parte del Gobierno Vasco de que van a volver a sacarlas. Se les da una preparación completa para todas y cada una de las pruebas. En la parte teórica, trabajamos con un itinerario didáctico que incluye tanto todo el material teórico como todas las clases impartidas por nuestros profesores especialistas. Y en la parte de psicotécnicos, entrevista personal y test de personalidad, se trabaja con los talleres de habilidades con nuestra compañera Goyuri. En cuanto a la preparación física, tenemos también el servicio personal trainer, que luego hablaré de ello, con lo cual se incluye la preparación completa para la oposición. Todo ello lo trabajamos con nuestro método P8.10, que es el que nos avala desde que la empresa inició su andadura. Sí, tenemos a nuestros compañeros desde Central, Alicia y Alejandro, que son los que se ponen en contacto con cada alumno cada vez que se matriculan y necesitan este servicio en su posición. Se les hace un plan de entrenamiento específico o personal para cada uno de ellos en base a sus necesidades y a las pruebas que les van a solicitar, en este caso que hablaba antes. Tablas de entrenamiento, cauching deportivo, asesoramiento nutricional, simulacros reales, se trabaja todo. Pues sobre todo que trabajamos con las necesidades concretas de cada alumno, realizándole un itinerario didáctico a cada persona, marcándoles muy bien el ritmo, los horarios los trabajan ellos, pero sobre todo con nosotros pueden trabajar una formación semipresencial, viniendo al centro tantas veces como necesiten a trabajar las habilidades y con los profesores desde Central vía online también. Bueno, pues es una oposición que últimamente están sacando mucho, como comentaba antes, desde el Gobierno Vasco, el salario es un buen salario, van a tener una estabilidad profesional hasta el día que se jubilen, suele ser una oposición atractiva para los jóvenes porque no requiere unos estudios muy elevados, simplemente la ESO, y no es una formación muy larga, con lo cual en unos meses se pueden ver dentro ya de la Academia de Arcaute. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!